Nací en Ronda Málaga en 1879 en el seno de una familia de clase media. Quedé huérfano de padre a los cuatro años y me trasladé con mi familia a Madrid cuando tenía 16. Allí estudié en la institución libre de enseñanza. Me licencié en derecho en la Universidad de Madrid y comencé a trabajar como profesor en la ILE. En 1911 obtuve la cátedra de teoría política en la Universidad de Granada y dos años más tarde formé parte de la Liga para la Educación Política Española, fundada por Ortega y Gasset. El fracaso de la misma me inclinó hacia las tesis del socialismo, convencido de que la regeneración sólo sostendría a partir de un cambio en las estructuras del poder. Así, en 1919 ingresé en el PSOE. El golpe de Primo de Rivera me llevó a renunciar a mi cátedra y rechazar toda colaboración con la dictadura en oposición a la dirección del partido, que estaba a favor de la misma. Formé parte del gobierno provisional de la Segunda República en la cartera de gracia y justicia, desde donde negocié con los representantes de la Iglesia la salida al conflicto creado por la pastoral del Cardenal Segura, y tuve un papel decisivo en la redacción de los artículos de la Constitución relativos a la cuestión educativa y a la separación entre Iglesia y Estado. Tras las elecciones de 1931 volví a ser nombrado ministro, ahora de Instrucción Pública y Bellas Artes, desde donde continué con la política diseñada por mi antecesor en el cargo, Marcelino Domingo. En 1935 dimití de mi puesto en la directiva del PSOE por el enfrentamiento con el sector liderado por Francisco Largo Caballero sobre la política de alianzas llevada a cabo por el partido. Cuando estalló la Guerra Civil fui nombrado embajador en Francia y posteriormente en Estados Unidos, donde viví durante todo el conflicto. Formé parte del gobierno republicano en el exilio, presidido por José Giral en 1945, pero dimití al año siguiente por no estar de acuerdo en que el Partido Comunista formara parte del mismo. Fallecí a los 70 años en Nueva York, donde era representante de la república en la ONU.